¡Aquí va la parvada! ¡Van! ¡Van! ¡Van vivos! ¡Van! Así ya vamos para San Martín San Martín, Zacatepec, Quetzaltenango Allá por Chile Verde A todos los amigos de Chile Verde les hacemos la cordial invitación para que lleguen el día de hoy al gran concierto a disfrutar con la guerra musical de Guatemala ya por aquí va Ariadna saludando a todos los de San Martín ya van todos atrás queriendo dormir ahí va Nicho manejando disfrutando los lindos paisajes de Guatemala hola Melvin hola Melvin hola Oscar a escuchar a Shabby hola a ver a qué hora por fecho que onda Fridley Tomás Ana Cabrera mi compadre Héctor Larios aquí vamos a Hélder Mijango saludos a ver por por Aroche Hélder aquí vamos persiguiendo una una de las que apenas corren hoy voy a dormir en nuestra cama ya al ratito les vamos a a dar la previa ya del concierto saludos ahí a Eleazar Solares ¿qué onda Chile? ahí va Chile el reto van a ver ahí el cantante que estará dándoles la entrevista en todas las radios de de Saltenango ánimo, ánimo ánimo nicho ¿qué onda esto? un mambo hasta amor Chequimulía a Luciano Piano saludos ¿qué onda? Luis Guhup Guhup compadre Geraldo Rodríguez miren ya vamos aquí abriendo camino compadre Luis Guhup vean nada más qué belleza aquí escuchando lo más nuevo de los cachorros para toda la gente linda de acá del occidente ánimo, ánimo yo fui tu amiga y fui tu compañera ah, ah, ah ahora tú eres mi rey y yo cuida mi mujer la tierra de... pero donde se dan todas las hortalizas compadre Kevin Álvarez está allá por San José Pinula saludos a toda la familia Oscar Salazar en Los Ángeles, California Chapito Chapin Hernández vean algo de lo bonito Eddie Bernardo gracias bien, ahora sí a ver transmisión yo creo que ahí son los lugares donde hay mucha transmisión al rato les pasamos los links ahí para que se la pasen bien buen sol compadre Nelson López saludos hasta los Estados Unidos gracias a todos gracias a todos se la pasen bien creo que voló a la y . como que se la pasen bien impresionante es